¡Bravo señor gobernador! ¡Adenis Víctor! Al cierre del 31 de marzo de este año, podemos comunicarles que de los 568.515 cuentas de impuesto predial, fueron pagadas 27.356 por un importe de 255.971.000 pesos aproximadamente, lo que representa el 39.9% de nuestro padrón. Quiere decir que en este tiempo los contribuyentes aprovecharon el 10% de descuento al impuesto predial en el mes de enero, el 5% de descuento que fue en el mes de febrero, y de enero a marzo aprovecharon la base catastral en cuanto a valor de terreno y de construcción del 2009. Aparte, a estos contribuyentes se les dio la oportunidad que en el impuesto al deporte y fomento turístico de casa habitación y lotes baldíos, también recibieron un descuento o una disminución en este impuesto al 15%. Entonces la ciudadanía pues sí se vio favorecida con esta promoción, esos estímulos fiscales. Y comparado con el año pasado, ¿ha sido más, ha sido menos la gente que ha cumplido con el pago del impuesto predial? La cifra es un poco inferior. Encontramos que en cuanto al número de cuentas que se pagaron es el 3.67% menos, o sea 8.670 cuentas que pagaron, más bien que no vinieron a pagar. La situación económica que existe ahorita en la protera o en la ciudad, tenemos muchas casas abandonadas y entonces eso afectó a nuestro ingreso. Las iglesias como asociaciones civiles, ellos tienen un pago de tres salarios mínimos. ¿Cuánto? Tres salarios mínimos, las que están registradas como asociaciones civiles. Lógico que tienen que hacer su trámite ante catastro y acreditar su calidad de asociaciones religiosas. Yo sí les invito a la ciudadanía que si tiene una propiedad y está registrada en catastro, que acuda y haga el pago de su impuesto predial como posesionario. El ejercicio 2014, las personas que no hayan pagado incurrieron en mora a partir de precisamente el 1 de abril y son sujetas a que implementemos el procedimiento administrativo de ejecución. Ya implementado el procedimiento administrativo de ejecución, le van a ser aplicables las multas y los gastos de ejecución. Y por solo el transcurso del tiempo, a partir del 1 de abril, ya es el 2% de recargo. 2% de recargo, además de que perdieron esa promoción que teníamos, que era poder nosotros calcular impuestos sobre valor de terreno y construcción 2009. ¿Y qué porcentaje ya se aumenta? Depende de la ubicación del inmueble. ¿Pero hay unos casos más elevados? Sí, hay casos más elevados que otros. Depende de lo que haya crecido la mancha urbana o las mejoras que haya habido en el entorno, porque el predial o el valor por metro cuadrado del predial es sobre zona homogénea. Entonces, si esa zona tuvo muchas mejoras, mucho desarrollo, entonces su valor, el Consejo de Catastro, le va incrementando el valor por metro cuadrado. Entonces, dependiendo de la zona, es lo que le va a subir a la persona. ¿Y en grana, sin embargo? Sí. Sí tenemos un programa de convenios, en el cual la persona que considera que, o más bien sus medios no son para pagar una zona de exhibición, puede acudir a la oficina de impuesto predial y elaborar un convenio. Entonces, le damos plazos hasta un año y el interés o el recargo por financiamiento es el 1%. Vamos a decir que estamos abajo de lo proyectado el 3%, pero en millones de pesos, pues ahí sería como el 38% de lo que es.